Hola amigos, hola amigas, un gusto poder compartir nuevamente con ustedes en un programa más de la Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con nuestro ilustre invitado de todos los martes, el doctor Edgar Parrales, quien es abogado, docente universitario y además fue embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos en la década de los 80. Gracias doctor, ¿cómo está usted? Bien Sergio, mucho gusto verte y muy agradecido por la invitación de siempre. Gracias Edgar. Y de estar también, digamos, pudiendo exponer ideas ante la opinión pública. Gracias. Nosotros determinamos ayer que abordáramos este tema sobre el papel de los partidos políticos en la situación actual. Y es que han dicho casi al unísono todas las agrupaciones políticas que no van a sentarse con el gobierno que preside el dictador Daniel Ortega a buscarle una solución si antes no se liberan a los presos políticos, la ponen como condición para sentarse a negociar una posible reforma a la ley electoral y la planificación de las elecciones adelantadas o en el 2021. Bueno, de tal manera que ese es un primer rasgo. Otro rasgo interesante es que hay dos agrupaciones políticas que le han ofrecido su casilla a la Alianza Cívica. La agrupación CxL, la agrupación PRD partido por la restauración democrática del señor Sotunino Cerrato. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la lectura que hace sobre el papel de los partidos políticos en la situación actual? Bueno, en primer lugar pues no sabía de esa reunión, pero yo creo que si ellos están, digamos, hablando, aunque sea condicionadamente, de la posibilidad de obvirse con el gobierno como partidos, prácticamente estarían, digamos, excluyendo a las organizaciones que están integrando la Alianza Cívica y la UNAD y a otras organizaciones que están por ahí dispersas también, porque ya ellos entrarían en un diálogo directo con partidos políticos y no en el contexto de una oposición, digamos, unificada a todas. Me parece un poco peligroso que ellos estén jugando con esa idea, porque qué tal si el gobierno les acepta que va a liberar a los presos como precondición que ponen ahí, entonces a partir de eso vengan a hablar conmigo, van a hablar con ellos y dejan atrás a todos y al resto de la gente, que es la mayoría, me parecería un poquito peligroso esa posición que están jugando, si es que es así. Porque en realidad, para ser, digamos, claros y para ser, como te diría yo, tener una idea exacta de la realidad, aquí lo único que puede, digamos, superar al orteguismo es una oposición unificada, unificada por todos los sectores, que incluye también a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a las profesiones, a los movimientos campesinos, a todos los movimientos, ¿verdad? Es lo único, porque si empezamos a digregarnos, si empezamos a separarnos, si empezamos a hacer grupos aparte, el sandinismo, el orteguismo se va a aprovechar de eso y prácticamente va a prevalecer. De manera que yo creo que estar pensando que si el gobierno me acepta que libera como precondición a los presos políticos, yo ir a hablar con el gobierno no un momento, un momento. Con el gobierno la única, hoy por hoy, interlocutora que está aceptada nacional e internacionalmente, en la alianza cívica, mantengámonos en ese marco, no nos salgamos del marco, porque entonces tendemos o corremos el peligro de atomizar la oposición y por lo tanto de perder la oportunidad histórica que tenemos en este momento de salir de esta dinastía, dictadura. Nosotros hemos abordado en otro programa, doctor Parrales, el tema de la unidad y hemos asumido en parte el pensamiento filosófico del doctor Alejandro Serrano Caldera, que se resume así, unidad en la diversidad. Y antes de entrar al programa hablábamos del ejemplo de las frutas. Si alguien quiere una ensalada de frutas, va y busca el banano, y el banano tiene su propia peculiaridad, y la manzana tiene otra, etc. Son diversas, pero cuando uno hace la ensalada, le da gusto al paladar, es nutritivo. Pero nadie va y compra frutas que están podridas. Entonces no se trata de unidad forzadamente, de todos contra todos, no. Se trata de una unidad selectiva que procede a un programa, tal vez a un candidato, indudablemente, pero a veces la gente no comprende que la unidad no es la unidad con aquellos que son corresponsables de la situación que estamos viviendo. Claro, para mí sería un error, el más graso error que podrían cometer los partidos políticos si están en esa perspectiva, en esa visión de la situación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la mayoría de la población está indiferente, por decirlo más suave, está en contra de los partidos políticos, ¿verdad? Si los partidos políticos como tales aceptan ir a un diálogo con el gobierno, irán al diálogo e irán a las elecciones, pero ¿quién va a ir a votar? Acordemos que en la elección de ahorita, la última, el 70% de los votantes no fue a votar. Y ahí está prácticamente la mayoría de la gente, de los que votan. ¿Por qué no fueron a votar? Porque no creen en los partidos políticos. ¿Quiénes fueron a ir a las elecciones? Los mismos partidos que están allí y los pequeñitos que le hacen el huellito al gobierno para hablar de la Nicaragua Unida triunfa. Entonces iríamos a unas elecciones en las cuales volveríamos a lo mismo, sería más de lo mismo. Los mismos partidos pugnando contra el mismo adversario, sabiendo que les va a ganar, que los van a superar, porque no van a cambiar la ley electoral, ni van a quitar a los magistrados, ni van a hacer ninguna reforma verdadera. Y además, aunque lo hicieran, la gente no va a ir a votar. Esa es la realidad. ¿Cómo va a ir la gente a votar? Cuando los mismos partidos políticos se incorporen a la Gran Alianza. Ahí, cuando se sepa, por decir un ejemplo, que el PLC depone su actitud hegemonista y se suma a toda la Asamblea, a la Alianza General, y que ofrece su casilla, por decir, y entonces la alianza toda opositora acepta la casilla con sus reglamentaciones y sus condiciones, entonces la gente va a ir a votar por ese PLC, pero no por ser PLC, sino porque está en la alianza opositora. Esa es la diferencia. Y que se quieran oponer a que no se hagan nuevos partidos. ¿Por qué? En primer lugar, que todos tienen derecho de presentar fórmulas o presentar propuestas. Y en todo caso, si se da la oportunidad de que se abriera la posibilidad a la creación de nuevos partidos, te aseguro que se crea, por decir, el partido UNAV y ese gana la elección. ¿Ya? Pero, en todo caso, los que quieran formar parte de esta nueva Nicaragua, los que quieran estar en el juego democrático, representativo, alternativo, tienen que entrar en esta oposición. De lo contrario, lo que van a hacer es seguirle haciendo vergonzosamente el juego al gobierno orteguista. Esa es la realidad. Edgar, ¿por qué tanto descrédito de los partidos políticos? Bueno, por la historia. Porque los partidos, mira, los partidos generalmente, ¿cuál es la razón de ser de los partidos? Grupos de la sociedad que ofrecen, digamos, una visión determinada de la vida, de la política, de la sociedad, y ofrecen su programa, y ofrecen su pensamiento, y ofrecen su idea. Hay a la gente que le gusta que ellos votan por ese partido. ¿Verdad? Y eso es lo que ha sido históricamente la historia de los partidos. Pero cuando los partidos que ya están constituidos, y en vez de funcionar, de actuar, en función de esa ideología, o de ese cuerpo de ideas que tienen, funciona en función de intereses, de individuos, de intereses de clanes, ¿verdad? O de grupos de poder, para que los partidos, digamos, como que se diluyen, como que pierden su verdadera identidad. Se pueden seguir llamando partido X, o partido Y, o partido L, pero ya no tienen el contenido que los hizo nacer, y el contenido por el cual ellos se ofrecieron como una propuesta alternativa al voto de la sociedad. ¿Ya? Entonces, quiero, y eso es lo que ha pasado, porque los partidos han entrado en función de caudillismos. El mismo caudillismo que se dio en el Partido Conservador, el mismo caudillismo que se dio en el Partido Liberal, este, constitucionalista, y el nacionalista también en su momento, y el constitucionalista ahora, y el que se da también en el partido Frente Sandinista, que es un caudillismo orteguista. Es decir, ya esos partidos no están actuando en función de su ideario, están actuando en función de líderes, de personas, concretamente de caudillos. Y eso es lo que hace la gente, ya no, yo por qué voy a meterme eso, por qué voy a votar si yo no creo con caudillos. Yo creo en programas, yo creo en propósitos, yo creo en ideas. ¿Ya? Y en eso estamos ahorita precisamente. En eso estamos. De manera que si los partidos políticos quieren insistir en seguir actuando conforme a esa dinámica, definitivamente que van a ir al desastre total. Van a propiciar el continuismo de esta dictadura, van a enterrarse definitivamente y no sé hasta qué punto digamos, van a ganarse el resentimiento y el rencor eterno de la población y a desbaratar la posibilidad de que por fin podamos hacer lo que venimos añorando desde hace 40 años, ¿ves? Que es la democracia representativa, alternativa, tal como está concebida modernamente en las sociedades que son precisamente las más progresistas y las de más desarrollo por estar cimentadas o fundamentadas en este tipo de estructura política en este tipo de sociedad. Hagamos una exploración breve sobre las escisiones de estos partidos que originalmente pues tenían su cuerpo y ideas pero que vinieron en caudillismo y en apropiación de ese caudillo por parte del partido mismo. Empezamos con el partido conservador de Emiliano Yamorro que debilo en un montón de subdivisiones Exactamente que terminó de darse con la actitud de Agüero en el pacto eso fue lo que le dio el jaque al partido conservador que empezó después de ir alguna vez en la primera fuerza y alguna otra vez en la segunda fuerza política del país terminó siendo un cascajo que es lo que ahora terminó repudiado a partir de ese pacto por todo el mundo el partido liberal nacionalista no, se llamaba partido liberal primero vino Somoza y se apropió y lo hizo como algo suyo y le puso nacionalista entonces los liberales auténticos verdaderos que hicieron se apartaron y formaron el partido liberal independiente después vinieron otras propuestas cuando estaba el somocismo en toda su fuerza vino el movimiento liberal constitucionalista que era antecesor del partido liberal constitucionalista de ahorita que le juntó Ramiro Sacasa que era miembro del partido nacionalista pero vio que eso no era así que eso no era un verdadero partido liberal se descindió y formó cuando le permitían hacer partido formó el movimiento liberal constitucionalista y así y así pues sucesivamente después se vinieron haciendo otras fracciones por divisiones internas en los partidos pero el mismo partido liberal llevadas a cabo por los personalismos el mismo partido liberal constitucionalista también tiene su subdivisión también tiene su subdivisión definitivamente igual el frente sandinista cuando como yo decía el mes pasada en una entrevista en marzo del 91 se dio en una asamblea departamental del frente sandinista en el antiguo SCAS o CAS en Saraguto Silva allí se vio definitivamente una fractura abismal entre dos grupos en el mismo partido un grupo que quería seguir en lo mismo y otro grupo que dijo no señores sumémonos a la democracia modernicémonos y vámonos a la democracia ahí empezó la ruptura los que quedaron con el ortodoxismo son los que están ahora con Daniel Ortega prácticamente que ya ni siquiera es sandinismo es una burda caricatura de lo que era el mismo sandinismo es un partido en función de personas de Daniel Ortega y ahora Daniel Ortega y Rosario Murillo eso es todo básicamente todo y todo está controlado y funcionando alrededor de eso de eso no es otra cosa vos te pones a pensar en un partido así que pasa el día que Daniel Ortega Rosario Murillo desaparezcan de escena todo ese engranaje se viene totalmente abajo ¿por qué? porque ni siquiera han permitido que haya segundas figuras sustitutivas que puedan digamos darle continuidad al movimiento no es designado es designado y todos los que son designados son designados en forma que no constituyan peligro de disputa del poder interno pero eso pasa también en los liberales igual porque están constituidos en función de caudillismos por eso es que nosotros decimos los partidos políticos que no han participado de corrupción como partido de corrupción y de violación de los derechos tienen espacio en la gran alianza siempre y cuando primero no pretendan hegemonizar y segundo tengan la humildad suficiente para decir bueno aquí estamos tenemos estos cuadros políticos los ponemos a disposición de la oposición y aquí vamos entrando como uno más es en el escenario de que no haya reforma bueno en el escenario de que no se permite en el acuerdo político acordado en una negociación exacto verdad una una otorgamiento de nuevas personalidades jurídicas exacto porque se apela que ya no hay tiempo a que se hay tiempo exacto porque si la otorgan la libertad de crear nuevos partidos políticos te aseguro que se crea la unión nacional opositora los partidos políticos o la toman o la derraman o se meten allí o perecen o van solos a las elecciones como van solos pero a medir la fuerza haciéndole un juego haciéndole un juego al orteguismo tratando de dividir el voto porque hoy prácticamente lo que necesitamos es tener una posición única para darle una derrota aplastante al orteguismo y cambiar toda esta situación de raíz pero diría un liberal diría un conservador diría un seporele pero por qué no por qué nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas frente a una alianza nacional o a una a un gran partido a una nueva coalición es que no es doblar la rodilla es pensar en Nicaragua es dejar de pensar en el esquema reducido y limitado del partido y pensar en los propósitos nacionales pensar en el futuro de Nicaragua pensar en la democracia que estamos aquí todos ese no es el pensamiento que nosotros vemos nosotros vemos al doctor Alemán diciendo bueno ustedes no son partidos políticos nosotros sí véngase con nosotros y aquí nosotros le damos la presidencia y la vicepresidencia porque las demás estructuras son muestras por el PLC podemos hacer consideraciones de dos aspectos por un lado las cúpulas del partido por otro lado la base la base del partido liberal es liberal es liberal la cúpula es caudillista ¿ya? si el partido liberal por ejemplo se sumara a la a la gran alianza pero si esa base en realidad fuese liberal no existirían los caudillos estarían o fuera o ya habrían sacado o derrotado al caudillo los tienen controlados como somos o sea tenía controlado en el partido nacional y liberal nacional ¿verdad? lo tenía controlado y mucha gente votaba por el partido porque era su partido pero en el fondo tenían su ideario lo que yo quiero decir es que la gente que es liberal es liberal por ideas ¿verdad? y lamentablemente pues por una disciplina partidaria votan por su partido pero ya ves que en el mismo partido liberal constitucionalista lo demostró en la última elección su misma gente no fue a votar su misma gente no votó ¿qué porcentaje sacó el PLC? no me acuerdo si fue un 4% un 4% antes de la última encuesta de Fogia Social cuando en la elección anterior había sido el mayoritario ¿qué te indica eso? que sus mismos partidarios le dieron la espalda y están allí pensando como liberales pensando que si se ofrece una alternativa que verdaderamente sea atractiva que verdaderamente ofrezca una solución una respuesta a la problemática nicaragüense van a ir a votar ahí de hecho actualmente en la UNAM y en la alianza hay liberales liberales reconocidos y que han actuado en todo esto actuaron como nicaragüenses pero son liberales y te aseguro que si a otros liberales se les da la oportunidad de participar en la gran alianza van a ir a la gran alianza aún manteniendo su pensamiento liberal es que yo creo es el ejemplo de la fruta que hablamos exactamente dicen aquí Elizabeth Celedón nos está viendo ahora Alvarado buenos días dice Joel Moisés Orleñana de todos los invitados que este es el que más pegado a la realidad social y política del país eso dice Joel Moisés Orleñana cuando hablo de unidad selectiva don Sergio se refiere a dejar fuera a los criminales del MRS a todos los que sean criminales ¿verdad? eso es una buena observación en realidad es que cuando yo hablo de yo no hablo de unidad selectiva yo puse el ejemplo de una ensalada de frutas si usted va a ir al mercado se lo va a poner como ejemplo pues va a ser la sopa tradicional de los días domingos va a comprar quequisque va a comprar yuca va a comprar la carne va a comprar repollo elote etcétera usted va a ir a buscar los podridos para echársela a la sopa esa sopa que se va a ver usted usted va a buscar de todos ellos ¿verdad? que son unitarios porque un quequisque no es una yuca el quequisque es quequisque la yuca es yuca y tal liberal es liberal el conservador es conservador pero va a buscar lo mejor de eso los que no están comprometidos ni en latrocinio ni en crímenes eso es lo que tiene que buscar usted yo hablo de una unidad en la diversidad reivindicando el pensamiento filosófico del doctor Alejandro Serrano Caldera y eso se lleva en la balastra a todo el mundo ¿a quiénes? a los que tengan pendientes actos reñidos con la ley y con la ética eso es todo así de simple después dice Espinosa Espinosa muy de acuerdo con su análisis el caudillismo es lo que nos tiene en tanta desgracia hasta que en Nicaragua reviente esa cadena del caudillismo es cuando el país va a progresar después dicen dejen que el zancudero jurídico vayan solos para que desaparezcan como dice Julio Amador Vallejo ahí están los comentarios ustedes son que lo están diciendo ¿verdad? a veces la gente es bastante ilustrativa ¿verdad? bueno si el zancudismo en realidad quiere ir solo se suicida y a las pruebas históricas nos remitimos ahí está el pacto de Agüero con el general Somoza de Baile sencillamente se terminó el partido conservador lo amigiló ahora el otro punto es que en realidad se debiera pensar en ir estructurando una nueva fuerza política que atiende elementos me parece a mí como la justicia como la democracia y como los pilares pues perdón todos con base a la ética con los valores de la democracia que son muy 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 de acuerdo con lo que nosotros hemos venido diciendo y usted en particular doctor exacto fíjate que ya ves en la alianza cívica ahorita ya hay un embrión hay un embrión de estructura que atiende el aspecto político nombrar una comisión política que yo entiendo que va a tener que ampliarse va a tener que desarrollarse porque lo político que hay que considerar es mucho comprende muchos aspectos comprende muchos temas y definitivamente va a exigir o requerir de que haya un cuerpo fuerte de personas participando en ello pero ya llega una manifestación de esa voluntad de querer desarrollar lo que es la estructura ¿verdad? opositora para ir echando las simientes o los simientes o la base de lo que vaya a ser una estructura política social de oposición que vaya a sustituir a este régimen corrupto por ello digo el que quiera verdaderamente prevalecer sobrevivir que se sume el que quiera suicidarse que vaya por sí solo y va a suicidarse quiero aprovechar esta nota que nos está remitiendo con carácter de urgencia el 27 de agosto hoy ¿verdad? la Comisión Interamericana de Derechos Humanos doctor otorga medidas cautelares a Violeta Granera y sus familiares es una nota de último momento dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del otorgamiento de medidas cautelares a la ciudadana Violeta Mercedes Granera Padilla y a sus familiares mismas que fueron solicitadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ante la situación de gravedad y urgencia en que se encuentran las víctimas Granera miembro beligerante de la Unidad Nacional Azul y Blanco ha sido junto a su núcleo familiar víctima de un incesante hostigamiento policial una permanente campaña de odio y desprestigio a través de medios oficialistas de agresiones físicas amenazas de muerte y de robos por parte de fuerzas de choque del régimen y para policías de una violencia constante tanto en su domicilio y como en sus desplazamientos entre otras acciones violatorias a sus derechos humanos bueno ahí está tarde pero seguro lamentablemente digamos Nicaragua ha caído en una el gobierno nicaragüense el actual ha caído en una conducta tan antiética que ya ni siquiera respeta los compromisos internacionales no los está respetando no los está respetando porque por ejemplo cuando se dan esos señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le dan protección a determinadas personas el gobierno por sus compromisos internacionales que tiene debería de darle verdadera protección a estas personas más bien es el que las está atacando es el que las está acosando entonces desgraciadamente estamos en la inversión total de los conceptos de los valores de los principios de todo totalmente aquí estamos prácticamente a expensas de una de una banda delincuencial es pensar que ahí estaba leyendo hoy por ejemplo una señora una defensora abogada defensora de preso político que está llegando a la estación uno del mercado oriental a poner una queja o algo la agreden una gente y están ahí en presencia de los antimotines que están ahí mismo y se quedan viendo y no dicen nada por añadidura después que la roban celular y dinero y otra cosa regresa uno a entregarle la bolsa ya vacía sin el dinero y diciéndole aquí tenés esto después ella entra a la estación de policía y encuentra que el agente policial el oficial con el cual ella va a verse está en plática con los que le robaron afuera en la calle aquí se ha perdido toda la esencia se ha perdido todo absolutamente todo estamos en manos de bandas criminales la policía prácticamente se ha convertido en una banda criminal esa es la verdad no podemos decirlo de otra manera la policía no toma en cuenta en absoluto su propia ley orgánica que te digo un documento jurídicamente incuestionable jurídicamente hablando pero la policía no lo toma en cuenta yo creo que ni lo conocen si ciertamente irrita pues abordar este tema pero regresemos al tema en cuestión porque aquí nos están diciendo bueno que opina el C por L pero lo mismo que hemos dicho C por L ha venido actuando C por L como tal ha venido actuando bien inclusive por meses fue el único que estuvo batallando queriendo llegar al consejo supremo electoral todos los miércoles y los frenaban los antimotines en la rotonda Rubén Darío tienen ese mérito incuestionable y han estado en la lucha y definitivamente están dentro de la alianza hay que considerarlo ellos deben de entender también cuántas agrupaciones políticas están en la alianza dos me parece el FAD el FAD y C por L el FAD agrupa a varios grupos pequeños los liberales disidentes del PLC alianza cívica alianza cívica de Morse Hassan y al MRS y a los liberales sí a los liberales exactamente esa es la del FAD sí exactamente están dentro de la alianza sería importante que otros grupos pues que han tenido importancia histórica como los conservadores y los liberales se metieran pero que entiendan que no es el momento de ellos es el momento de Nicaragua es el momento de todos más allá de las siglas políticas o partidarias más allá de las ideologías partidarias es el momento de la ideología de Nicaragua vamos por el rescate de Nicaragua ante toda esta corrupción que hemos en la que nos estamos estamos inmersos ¿no? pero que suben al proyecto Nicaragua bueno con esto cerramos el programa muchas gracias doctor Edgar Parrales por haber estado con nosotros el día de hoy vamos a tener tal vez un especial aunque sea después del tiempo de la mesa para ver el análisis sobre la conformación de la comisión quienes van a integrar la comisión mañana que se instale la comisión de alto nivel la gran pregunta es dejar a Ortega venir a esta comisión bueno vamos a ver yo digo que si él sigue con ánimo suicida pues va a decir que no pero si él entra en razón va a aceptarla porque es una comisión que no está formada por disposición del Consejo Permanente está formada por disposición de la Asamblea General de la OEA de la cual Nicaragua es miembro activo y si Nicaragua es miembro y ahí se vota y prevalece lo que se votó por mayoría Nicaragua tiene que acatar muchas gracias doctor un saludo un saludo a nuestros oyentes en la radio Darío 89.3 FM Radio Darío en León Nicaragua que transmite para todo el occidente del país un saludo un fuerte abrazo a cada uno de ustedes por favor recuerden suscribirse a nuestro boletín de noticias resumen de noticias de la mesa redonda www.lamesaredonda.net hasta mañana un saludo un saludo un saludo